Saldando deudas Estaba descansando en su sillón cuando tocaron la puerta. A esa hora era raro recibir visitas. Se levantó intrigado y miró por la ventana. Afuera estaba parada la vida. Él sabía que en algún momento eso ocurriría. Había ensayado muchas veces lo que le diría y cómo actuaría. Pero ahora vivirlo era diferente. Abrió la puerta y la invitó a pasar. Se sentaron en los sillones. La vida arrimó la pequeña mesa ubicada en el centro. Allí puso un portafolio. Casi no había diálogo. La vida sacó muchos papeles. Comenzó a enumerar diferentes hechos y a anotar con una lapicera como un rápido repaso. Él la sentía casi todo resignado. Aunque por momentos negaba algunas cosas y se producía una pequeña discusión de la que casi siempre él terminaba dándole la razón. En algunas ocasiones la vida cedía ante sus argumentos y tachaba algunas cosas. Así estuvieron hablando casi dos horas. Cuando la vida terminó de leer los papeles que había puesto sobre la mesa comenzó a escribir ante la mirada atenta y triste del hombre. Cuando todo concluyó, le alcanzó lo que había notado y él lo leyó. Se lo devolvió resignado. La vida guardó sus papeles en su portafolio. Le puso seguro y se levantó para marcharse. Él la acompañó a la salida. Ella le dio la mano y se perdió en la oscuridad de la calle sin luces. Cerró la puerta. Estaba preocupado, pero debía resignarse. La vida había venido a cobrarle sus cuentas y no le quedaba otra opción que aguantar lo que vendría. Alguien ya lo había anticipado. En esta vida, Federico, todo se paga. Aunque también le había dicho que las cosas lindas que había hecho también se volvían a su favor. Y él había hecho muchas. Y quizás sí. Acordándose de eso es que logró algunas concesiones cuando negociaban. Había empezado a sentir en su cintura un dolor muy fuerte. Con mucho esfuerzo llegó a su dormitorio y muy despacio se acostó en la cama. El dolor se hacía ahora insoportable. Tanto que rápidamente olvidó la visita que acababa de tener. Ya tendría tiempo para pensar en lo que había pasado. Ahora solo le preocupaba ese dolor en su cintura. Que parecía ser solo el inicio de algo muy grave que estaba por venir.